El lobo que adoraba los árboles Había una vez un lobo que adoraba los árboles. Conocía a todos los que había en su bosque y los saludaba cuando salía a pasear. Le gustaba más que cualquier otra cosa, echarse sobre la hierba y observar las hojas, cambiar de color con el paso del tiempo. Él se llamaba Lobo. Aquella mañana en particular, Lobo había salido a buscar moras por el bosque. Pero luego de rodear unos arbustos, tuvo que detenerse de golpe. Había un pozo en el camino. Intrigado, Lobo siguió avanzando y... ¡Catapum! Se cayó dentro de otro pozo. Pero, ¿qué pasa aquí? Dijo levantándose con dificultad. ¿A dónde se fueron los árboles? Y entonces vio... No uno, sino veinte pozos en el suelo. Y alrededor, ramas quebradas, hojas pisoteadas. Los árboles habían sido arrancados. El bosque estaba destrozado. Lobo se sentó en un tronco. Estaba triste y enojado. ¿Quién había hecho eso? ¿Y por qué? Cuando regresaba, se detuvo en la casa de los osos, que estaban trabajando en su huerta. Alguien arrancó los árboles del bosque. Les anunció. ¿No habrán sido ustedes? Pero claro que no. Papá oso se indignó. En los árboles viven los pájaros, los insectos y los hongos. Mamá oso agregó. Los bosques retienen el agua para refrescarnos cuando hace calor. Y bebé oso añadió. Además son verdes, como me gustan. ¡Qué lindos son! Un poco más adelante, Lobo se encontró con un grupito de castores. Arrancar los árboles. Se escandalizó el jefe de los trabajadores. Pero si nosotros tratamos al bosque con amor. Para nuestras construcciones, utilizamos solo los árboles que nosotros mismos plantamos. Todo el mundo sabe que los árboles deben ser respetados, intervino otro castor. Gracias a ellos podemos respirar. Pero alguien está destruyendo el bosque. El lobo olfateó con gestos suspicaz. Y yo lo voy a encontrar. Lupe y Titi estaban bañándose tranquilamente en el río cuando Lobo se les acercó y dijo. Alguien está arrancando los árboles del bosque. Por casualidad, ¿no habrás sido tú, Titi, en uno de esos ataques de ira que no puedes controlar? Pero, ¿cómo te atreves? Se enojó Lupe. Mira quién habla. ¿Qué haces tú por los árboles, aparte de admirarlos? Lobo agachó la cabeza avergonzado. Su amiga tenía razón. Pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Cuando empezó a oscurecer, Lobo se instaló en un claro del bosque, muy decidido a resolver el asunto. Vigilaría hasta el amanecer. Pero enseguida se quedó dormido. Lo despertaron unas vocecitas que susurraban a su alrededor. ¡Duendecitos! Murmuró. ¡Debo estar soñando! Al oírlo, el grupito se escondió, muy asustado entre los arbustos. ¡No! ¡Vuelvan! Les gritó la reina de los duendecitos. ¡Este lobo puede salvar el bosque! ¿Ustedes saben quién arrancó los árboles? Preguntó Lobo. Síguenos y lo verás. Los duendecitos llevaron al lobo al medio del bosque, donde detrás de un gran pino, una máquina espantosa sujetaba y arrancaba los árboles sin piedad. Lleno de ira, Lobo se abalanzó sobre ella para detener la masacre. Pero una pinza enorme lo atrapó y se lo llevó. La máquina se detuvo junto a un camión. El techo se abrió y ¡cataplum! Lobo fue arrojado a su interior. ¡Estaba prisionero! Por la noche, la puerta del camión se abrió y un villano muy malvado se le acercó. ¿Qué pretendías hacer? Le gruñó. ¿Detenerme? No tienes derecho a tocar los árboles, explotó Lobo. Son seres vivos y... Y me dan savia fresca. Se burló Gran Malobo y se puso a cocinar. Agregó azúcar y colorante. Y calentó todo para hacer un algodón de azúcar riquísimo. Gracias a tu bosque, voy a hacerme rico. ¡Jejeje! Al amanecer, Gran Malobo abrió el camión y gritó. ¡Atención, atención, habitantes del bosque! Vengan a probar mi algodón de azúcar, baratito y delicioso. Los curiosos no tardaron en reunirse a su alrededor. Todos querían probar el algodón. Desesperado, Lobo sacudió los barrotes de la jaula. El bosque entero estaba amenazado. Tenía que prevenir a los demás. No te preocupes, le susurró una vocecita. Toma la llave, rápido, que los árboles no pueden esperar. Lobo salió del camión y desapareció entre los arbustos. Después despertó a sus amigos y les explicó la situación. Cuando terminó, Titi exclamó. ¡Ay, pero a mí me encantaría probar el algodón! No entendiste nada, la retó Lobo. ¿A ti te gustaría que el Himalaya se convirtiera en una fábrica de algodón de azúcar? ¡Oh, no lo había pensado! Se disculpó Titi. Debemos atrapar ese malvado. Así es, este es mi plan. En menos de lo que se tarda en comer un algodón de azúcar, entre todos disfrazaron a Titi de monstruo del bosque. Lobo Blanco fabricó una máscara espantosa. Lucho hizo una pintura verde asbestosa. Félix pintó a Titi y Lupe le arregló las uñas. Pinta con cuidado, le advirtió Titi. Odio tener las uñas desprolijas. Por último, Alfredo fue a buscar un montón de ortigas. Ahora es tu turno, Titi, dijo Lobo muy entusiasmado. Sé más aterradora que nunca. Junto con sus amigos, Titi apareció en puntas de pie atrás del camión. Gran Malobo estaba contando su dinero y Titi se le acercó para gritarle con todas sus fuerzas. ¡Rrr! ¡Soy monstruo del bosque! ¿Así que les hiciste daño a mis árboles? Ahora vas a ver lo terrible que puedo llegar a ser. Y en ese mismo instante... ¡Fuuu! ¡Fuuu! Los árboles sacudieron sus ramas haciendo un ruido aterrador. Gran Malobo se levantó temblando. Debería darte vergüenza, miserable gusano, rugió Titi. Si vuelves por aquí, te haré puré de lobo. El malvado huyó espantado y no lo volvieron a ver. Para celebrar la victoria, los lobos organizaron un banquete extraordinario. Luego del postre, la reina de los duendecitos hizo tintinear su copa. Amigos míos, gracias a ustedes el bosque está a salvo. Para recordar este día, les regalo esta semilla. Plántala, lobo, y un magnífico árbol crecerá. Yo planto, ustedes plantan, ellos plantan.